Estoy solitario Hoy me encuentro yo otra vez Vago por la playa Ya no tengo a quien querer Solo las gaviotas Me acompañan al pasar Y el agua salada Me refresca al caminar Donde yo fallé Que no puedo recordar Donde fue el error Si dame yo hasta el final Partes de mi vida Sin motivo y sin razón Y este amor de locos Hoy se acaba entre los dos Si tú dices que me quieres Y nunca me has de olvidar Al final tan de repente Traicionar por desconfiar Sé que nunca me quisiste Y nunca supiste amar Del amor que yo te tuve No lo supiste apreciar Triste y solitario Hoy me encuentro yo otra vez Vago por la playa Ya no tengo a quien querer Solo las gaviotas Me acompañan al pasar Y el agua salada Me refresca al caminar Donde yo fallé Donde yo fallé Que no puedo recordar Donde fue el error Si dame yo hasta el final Si dame yo hasta el final Partes de mi vida Sin motivo y sin razón Y este amor de locos Pues se acaba entre los dos Si tú dices que me quieres Y nunca me has de olvidar Al final tan de repente Traicionar por desconfiar Sé que nunca me quisiste Y nunca supiste amar Del amor que yo te tuve No lo supiste apreciar Triste y solitario Me dejas hoy Mi amor Viviendo la palabra